Hay que votar otra vez por ellos. La verdad, pues no quiere atender la señora, la encargada síndica o no sé qué sea. La señora no quiere atender a la directora de Amigos de los Animales. ¿Cuál es el problema? Tienen parada una obra en un parque. De un parque que quieren hacer para pasear a los perritos. Y aquí se paró obras que dicen que no, ellos no tienen el problema. El problema es aquí. Pero esta señora cada semana dice lo mismo. El jueves, el jueves, el jueves. ¿No quiere? ¿Quién es? La síndica procuradora. No tiene nada que hacer. ¿No quiere? Sí. ¿Cómo está aquí la señora? Hola. Buenos días. Soy la doctora Julieta José, presidenta de Amigos de los Animales. Teníamos una cita, así nos lo hicieron saber, a las 10 de la mañana, aquí con la síndica procuradora. Hace mes y medio yo solicité una cita y no se me tomó en cuenta. Venimos ahora, me pidieron que vinieran personas, aquí tenemos varias personas que trabajan. Pidieron permiso para estar y cuál es la situación que no nos va a recibir porque ella no nos tenía que dar. Nos está dando una cita para la siguiente semana, el jueves a las 12 del día. ¿Qué está sucediendo? La obra está parada. ¿Qué obra es? Es un parque para mascotas frente al refugio Amigos de los Animales. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos personas que hablamos por ellos y queremos que ese parque se lleve a cabo para que esos animales que pasan con nosotros 24 horas los 7 días de la semana tengan un espacio para desestresarse, para calmar su ansiedad, para que tengan una mejor calidad de vida. Es un derecho internacional, ¿verdad? Es un derecho internacional. Es un derecho internacional. El de los animales. A mí me pidieron firmas, entonces yo traje, el día y medio traigo aquí una cantidad de firmas, ¿para qué les digo, verdad? Entonces, no nos reciben. A ellos, ¿ya nos cerraron la puerta? ¿Ya vieron? Ya nos cerraron la puerta. ¿Qué son las firmas? Algunas, ¿eh? El día y medio. El día y medio. El día y medio. Los estoy, este, los estoy facultando con la INE. No son firmas, este, falsas, inventadas. Pues ahí está, ¿verdad? Todas están. Lo que es la protesta ante, pues, esta situación que se vio aquí en presidencia. ¿Por qué no tienen gestionando los animales? Sí, hay una ley de protección a los animales. Hola, aquí está el licenciado que legalmente puede decir varias cosas. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Eh, pues sí, la verdad, tenemos un problema que, pues como todo el tiempo, nos echan la bolita de un lado para otro. No nos dan respuesta. Obras Públicas dicen que ellos no dieron la orden. ¿Y qué les dice el alcalde Edgar González? Voy a hablar con el licenciado Edgar González. Ahí va el tesorero, mira, ahí va otros también iguales. Ahí va. Van a hablar aquí acerca del tema. Tenemos un problema... Y, pues, ya ven. Ya ven. Ya ven. Pasen casomisos, eso es lo que caracteriza la administración de Edgar González, donde, pues, ahí están. Ah, no, 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 amigo, espérese. No, no, no. Pero, ha de cuenta que la oficina de Obras Públicas no pertenece al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ellos, para cuando son quejas, no se hacen responsables. Ellos no pertenecen a la dirección o al liderazgo del licenciado Edgar González. O sea, ellos son independientes. Pero cuando van a hacer algo bueno, no. Con el liderazgo, con el gobierno que representa y que encabeza el licenciado Edgar González. Pero cuando se equivocan, ahí sí, ¿no? O sea, no pertenece al ayuntamiento. El regidor, a ver, el regidor. A ver, el regidor. El regidor. La Marque. Espérenme, tranquilo. La Marque. Aquí está, la Marque. Enfrente de la Marque, amigo de los animales. Sí. Este, está haciendo la obra y nadie nos dice qué pasó. Según ustedes, como regidores, ya aprobaron el presupuesto. Y no le pueden dar para atrás a eso, ¿no? Se reciben unas cartas de la Cíndico Procuradora. La Cíndico Procuradora dice, bueno, la Cíndico Procuradora dice que no detuvieron la obra, que ellos no dieron la orden, que ellos no tienen poder para hacerlo. Vamos con obra pública, con obra pública. Dicen que no pararon. Y tenemos una semana y media con obra parada. Ajá. Y venimos a una cita que supuestamente se agendó para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana. Que a las nueve y media de la mañana. Le damos aquí. Dicen que no, que se equivocan. Pero que ellos no se pueden hacer el pensamiento. Porque no, no pertenecen al organismo, al organismo del ayuntamiento. ¿Cómo nos puede apoyar el regidor? O sea, digo, usted ya autorizó el presupuesto, se organizó la obra. Pero, ¿cómo nos puede ayudar para que haya una respuesta sobre qué está detenida la obra? Mira, aquí los ejecutores, los responsables de la supervisión de la obra, es el departamento, la dirección de obras públicas. Ellos tienen sus inspectores, tienen sus supervisores, que supervisan a... Si se le asignó a un proveedor, a un constructor externo, el departamento es el que lo supervisa. ¿Ok? El departamento lo supervisa. Sí. Pero, ¿y por qué está parada la obra de hace una semana y media aproximadamente? Y no nos dan respuesta. Es un misterio del ayuntamiento. Lo que está padre es que cuando están en campaña todos los políticos agarran el tema animalista y, ¡ay! Es que los animales y todo, les vamos a hacer esto y el otro, les vamos a hacer... Y todo el mundo, ¡eh! Y nada más, es para conseguir votos. Porque a la hora que ganan, se... ¡oh! Di mi acuerdo. Entonces, el albergue y otro centuario son los únicos que hacen el trabajo que debería hacer el ayuntamiento. No le están pidiendo nada, solo que acomoden el camellón para que los animales puedan usarlo y socializar y hacer ejercicio. O sea, ya lo demás lo hace el albergue sin ninguna ayuda del ayuntamiento. Esa es la ironía del asunto. Si estuviéramos en campaña, estaríamos... ellos estarían buscando al albergue, a las rescadistas, hablar y que juntan a todos.